Yo creo que sí, ya empezamos a tener más conciencia de que habíamos estado como que consumiendo muchas cosas. Creo que es conveniente siempre pensar en un tratamiento equilibrado con la atmósfera, lo que está pasando a nivel de contaminación, cómo afectamos. Siempre tenemos que pensar en dejar el menor rastro como humanidad a nuestro paso por el mundo. Por lo que hacemos, tirar basura, no cuidar el agua, maltrato a los animales, de todo. Tenemos como que la información necesaria para detenerla un poco y se nos hace todo muy fácil. Tirar la basura, prender una luz, echarle más gasolina al auto, no buscar cualquier tipo de energía diferente a la que podemos utilizar ahora. Por supuesto, por la irresponsabilidad de las personas, no saben cuidar el ambiente, tiran su basura. En cierto modo, sí, por la contaminación que está generando, ya sea por las fábricas, automóviles, los procesos industriales que llevan a cabo las fábricas. ¿Por la contaminación? Claro que sí, por supuesto. Contribuyendo, a lo mejor no fue de forma positiva, ¿no? Sino deberíamos hacerlo de forma positiva, pero estamos contribuyendo con nuestra contaminación. No tenemos cultura y generamos mucha basura y muchos componentes que hacen que la capa de ozono se acabe. Yo creo que el hombre es el primer generador de la destrucción de nuestro planeta. Pues, generamos smog, contaminación con plástico, usamos papel en exceso. Sí, definitivamente sí estamos contribuyendo. Porque ya somos muchos y ya no cabemos, porque talamos los árboles, porque contaminamos el agua. Actividades humanas modifican el clima, modifican el entorno, modifican en general la naturaleza. Es obvio que hay un impacto negativo. Por supuesto, porque hacemos mal uso de todos los recursos que tenemos y además, bueno, como que no existe conciencia. Bueno, en un principio, por la mala educación que nos dan desde pequeños, por ejemplo, no tirar basura bien nada más como están, ¿no? Los niños ya, ahorita ya no están educados para tener esa conciencia ecológica. Creo que desde ahí viene la raíz del problema.